Bienvenidos a Baleares, a Mallorca. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, con ganas. ¿Qué es? Con ganas. El teatro municipal es muy bonito. Un poco nerviosos ya. Bueno, pero todo preparado, todo listo en el teatro. Además, un teatro precioso, el que hay en Palma. ¿Verdad? Muy bonito. Nos ha sorprendido gratamente a todos. Sí. Porque no lo conocíamos, no habíamos trabajado ninguno en el principal y la verdad es que es precioso. ¿Y qué sensaciones habéis tenido hoy al estar ahí? ¿Qué creéis? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, sí, sí. Impone, impone. Y además, hace dos meses que no retomamos esta obra y empieza aquí la gira nacional de esta obra y bueno, pues estamos emocionados y muy ilusionados. Sí, casi con los nervios del estreno estamos. Sí, claro. Pues para aquel que ahora mismo nos esté viendo, que sea mucha gente, seguro que mucha gente ya tiene su entrada, pero aquel que diga, no sé qué hacer este fin de semana, ¿qué puede ver? Pues la puta enamorada. La puta enamorada. ¿Qué se va a encontrar? Exacto. Pues mira, hay una cosa que siempre decimos, que es que nosotros estamos en Amar es para siempre, en la serie de Antena 3, y la verdad es que la relación que tenemos en esa serie, en esta obra es al revés, ¿sabes? Está como cambiado en los roles. Él es ahora el jefe y yo soy el pícaro, el gracioso y la obra, pues es al contrario y está muy chulo de ver. Pero bueno, es una función que nos ubica en el siglo XVII y no es en verso, es muy accesible seguirla, o sea, es fácil de seguir. Y lo que nos cuenta es la historia de La Calderona, que era una cómica de la época, que era la amante del rey. El rey le encarga al pintor de la corte, que es Velázquez, que pinte su retrato y ahí se crea un triángulo amoroso con un montón de conflictos y un montón de tramas. Pero es comedia. Eso que quede claro. Eso que quede muy claro. Es comedia. Risas aseguradas. La temática puede resultar, o puede parecer que sea como muy... Nada, nada. Barro no, en absoluto. Sí, barro, claro. Risas aseguradas. Sí, la estética, todo eso es también todo en el siglo XVII, pero nada que ver, son situaciones muy disparatadas que nos ocurren a los tres y lo van a disfrutar mucho. Imagínense a Velázquez en una situación así, un personaje de época, medio peda, no sé, con él y con ella, pues es muy gracioso, es una situación muy cómica. ¿Por qué a los actores os fascina tanto el teatro? Porque es a la primera, ya no hay repeticiones, es una prueba dura, ¿no? Exacto, es en vivo y en directo, por así decirlo. Aquí y ahora, es aquí y ahora, no hay retome. Sí, lo que pasa es que hay como una comunión con el público, tú recibes mucho del público y das. Hay como un intercambio de energía y de un montón de cosas que eso no se puede comparar con nada. No, porque tú la telegrabas y dices, oh, qué sentido, está fenomenal. Luego lo ves y dices, pues tampoco la matando. Y hasta que se estrena. Y en la tele, como mucho, tienes una palmadita del director, qué bien te ha salido, pero luego cuando te viene en el teatro, el aplauso, el aplauso. Eso es, eso es increíble. Tenemos que decir que antiguamente en televisión era muy común ver obras de teatro, clásicos como este. Mirad. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, palomanía, que están respirando amor. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Sueño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, fue espectacular. Ha cambiado un poquito. Sí, ha cambiado. Sí, 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 eso es del siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI. Pero lo que es el teatro, claro. Vosotros estáis en televisión haciendo dos series, los dos habéis dicho que estáis juntos. Bueno, lo conocemos de esta serie de éxitos, sobre todo de Amar es para siempre ahora. Amar es para siempre. Y tú, pues también... Y aquí tenemos a la Pantoja. Claro, y aquí tenemos a la Pantoja. Eso tenía que salir, estaba guionizado.